Bien, lo malo jefe de mierda esta es que entonces tienes que dar toda la vuelta y bajar por la mina de mierda esta y se me olvidó lo elevador al ponerlo aquí y entonces ahora tengo aquí ahora los cabrones estos, no, es como, no, 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 no me voy a dejar con el fuego, no me voy a dejar con el fuego, no, mira me maté, ah no, ah no, viví, viví, vamos, vamos elevador, vamos, vamos, no, todavía se sube el pasajero, no, me cago en su puta madre, no, mira, me mato, no, ah no, ah no, bueno, pues nada, aquí no ha pasado nada. La saga Soul está llena de tutoriales diferentes, Dark Souls 1 nos muestra a tu suegra que esta nos mostraría las bases de su gameplay y el ritmo de su combate es tan diferente a los juegos de la época, era necesario enseñarte que esto iba a ser como mínimo diferente, también nos enseñaba a apreciar los detalles y mirar a tu alrededor. Bloodborne no lo ha jugado, así que XD, pero Dark Souls 2 vino varios años después de Dark Souls, así que este tendría que reenseñarnos a jugar, aquí el combate sería mucho más frenético, nos mostró que el ritmo y los reflejos estarían más a la orden del día y bueno, nos mostró que aquí los jefes tienen fases. Luego vendría Sekiro que era como, ay, 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 mi madre, XD, tiene XD en el título. Todos morimos en nuestra primera run de Sekiro pero sin piedad ninguna y como ya argumenté en un video hace mucho tiempo, este me parece un tutorial magnífico porque no termina aquí. Para mí el tutorial de Sekiro se estira durante toda la primera mitad del juego hasta que nos volveríamos a encontrar a Sasuke, pues sería aquí donde aprenderíamos definitivamente a luchar en este juego. Hasta que no me estere las mecánicas de este jefe no lo ibas a matar ni de chiripazo, en contraposición al resto de jefes anteriores que aún sin tener demasiada idea de la importancia del par y andar en modo Dark Souls, estos podrían caer a veces. O sea, es un sacado de rabo el estirar el tutorial por el infinito y más allá hasta casi la mitad del puto juego, es normal, es un sistema de combate y que tarda sin cogerle el truco, así que tenían que hacerlo así. Pero luego llegaría el Den Ring, que es algo así como el mejor puto juego de la historia. Pero, Pantro, dice Dayo que después de la primera mitad del juego se vuelve tedioso y los jefes se repiten mucho. ¡Cállate! Dayo me come los cojones por detrás del culo porque este es el mejor puto juego de la historia. Ay, pero es que Maleni es una voz fight de mierda súper injusta que se llena la vida y ¿sabes qué es lo que estoy escuchando? Gemidos de puta porque el Den Ring es el mejor puto juego de la historia. Esta vez es un tutorial que me parece incluso mejor que el de Sekiro, que por cierto, también es el mejor puto juego de la historia. Pero esta vez es una ampliación de la fórmula Souls, literalmente, aquí estamos hablando de un juego de mundo abierto. Y hay diferentes pistas que pinchan a nivel subconsciente desde el inicio del juego. Cuando sales al mundo abierto por primera vez, ves el castillo vuelo tormentoso que llama directamente a tu atención. Es el primer lugar que da curiosidad cuando lo ves. O eso es lo que dijo Dayo, que esto es mentira. En realidad debes ser el puto árbol gigante que ves allá, pero como está más lejos, entonces vas para el puto castillo. El primer enemigo que encuentras es el caballero agreste que te hace el aquello y dices, ¡Uh, uh, 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 me piro, chaval! Así que luego de pasar varios retos, siempre en dependencia del orden en el que decidas tomar las cosas, vas en dirección al castillo y luego, ¡Ay, Dios mío, una waifu! Y luego, ¡Uh, uh, 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 uh! Sigues un poco y ¡Mira, otra waifu! El mejor puto juego de la historia. Y luego una vez llegados al castillo, aquí está. El tutorial porque en los Souls los tutoriales son jefes. Sí, lo sé, es. El mejor puto juego de la historia. Y esta vez es el augurio caído, el primer jefe importante del Den Ring. Y te enseña todas las diferencias que vas a tener este juego con respecto a los Souls anteriores. Aquí tenemos que los timings de los jefes son confusos. Y su objetivo es que te emparanoias para que ruedes antes de tiempo y reventarte. Es como decía J. Ulen. Bueno, aquí esquivar es más seguro que rodar porque muchos enemigos tienen ataques con armas elementales y te van a hacer un daño residual. Los jefes no hacen ataques individuales. Aquí casi todos atacan con combos. Así que si te cubres del primer ataque, luego viene el segundo, y el tercero, y el cuarto. Y bueno, me hago entender. Ajá, golpe, churiken, churiken, salta, ajá, esquivo, bien, bien. Me cubro, me cubro, ajá, golpe, esquiva, esquiva, bueno, no pasa nada. Venga, vamos, seguimos. Esquiva, ajá, golpea, bien, todo... No, pero, pero bueno, pero cógete un respiro, cabrón, no, cógete un respiro. Estos son trópicos que vamos a ver en todos los jefes del juego. Ataques en área de efecto, combos extensos y golpes traicioneros al más puro estilo I Ching Achina. Pero Margie no solo te enseña cómo es el combate del Den Ring, sino cómo es su filosofía de progresión. Lo mejor que puedes hacer contra este jefe es no seguir golpeándote contra este muro e ir a explorar para subir de nivel y hacerte más fuerte. Así que eso es lo que haces, porque tienes mucho que explorar antes de tener que matar a Margie. Es un juego de un mundo abierto y te está enseñando que tienes que explorar para fortalecerte. Este jefe para mucha gente ha sido más complicado que la misma Malenia. Esto es lo que pasa cuando este es tu primer jefe de la saga y por ende este es tu primer boss. Queda por sentado que hayas jugado a toda una odisea de Souls. Pandro, ¿por qué te sacas del forro de los cojones que hay gente a la que le costó más Margie que Malenia? ¿De dónde sacas esas estadísticas? Timmy, eres adoptado. Sí, bueno, pero puedo ser feliz siendo adoptado. Pero tu papá es Sassel. Bueno, lo que estamos. Margie te dice indirectamente, amigo, ve a explorar el mundo porque aquí tú no pintas nada aún. Así que eso haces y toda la zona inicial del juego es fascinante. Te encuentras con jefes al más puro estilo Broadboard y Dark Souls 3, caravanas, jinetes en huestes increíbles, samuráis que te dropean katanas para una build de katanas dobles. Cada lugar que visitas es más bonito y peligroso. Puede que si te desvíes demasiado llegues a Latinoamérica dentro de Latinoamérica. San puto Miguel del padrón chaval. A ver, ¿y los bicharracos eso? ¿Esto aquí cuánto, cuánto yo debía de aquí? ¿No me quito una mierda? Ah, mira, no, el cuerpo pollo perro ese me acaba un suputísimo madre, macho. Ojo, ¿en qué manera de ser incómodos los bichos aquí, loco? Coño, ¿en un lugar aquí para salir de combate y teletransportarme? Coño, loco, por tu vida. ¿Qué es esto? ¿Un ítem? Ah, mira, un ítem. Ajá. ¿Qué clase de mierda no? Pero, a serio, pero aquí todo el mundo, aquí todo te quiere matar, macho. ¿Esto qué cosa es Latinoamérica? Pero es que es así, esta es la lección. Si no puedes, no tienes por qué estar dos horas intentándolo. Ve a fortalecerte, mata a otros jefes que vas encontrando, escala las armas y los stats de tu personaje, descubre, explora, y encuentra la nueva equipación que te va a ser útil. Esto es algo que vamos a hacer no solo con Market, esto lo vamos a hacer con cada maldito jefe principal del juego. Bueno, a veces, hay algunos más fáciles que otros, ya te lo digo ahora. Es por eso que el mundo abierto me parece un cambio para mejor en la fórmula, porque antes, en Dark Souls 3, exceptuando alguna ruta alterna, o matabas a ese bicho, o te ibas a farmear alguna zona donde hubiera muchos enemigos fáciles para escalar un poquito más. Pero aquí no tienes que ir precisamente a matar una y otra vez a X enemigos. Aquí sencillamente exploras porque es un mundo abierto, coño. Puedes ir fascinándote con la ambientación y los secretos del juego, que tiene cosas chulas por metro cuadrado, y además ir progresando a tu personaje, porque una cosa va perfectamente de la mano con la otra. Luego puedes virar e intentarlo unas cuantas veces más, y ahora no solo te saben los patrones de este cabrón de memoria, sino que directamente le haces más daño y tienes más defensa y vida. Así que sí, después de tropecientos intentos, lo matas y dices, ¡Ja! ¡Facilito! Vamos a ver, amigo, pero tú has estudiado un mercado. O sea, tu manera de sobrevivir es vendiéndole cosas a la gente que pasa por aquí, en la tierra impróptera, hasta que nada más que paso yo. Pero a mí esto es como dedicarte a YouTube viviendo en Cuba, ¿sabes? O sea, no tienes metaleza de tiburón. Te falta, te falta que... Mira eso. Claro que se tiene que estar muriendo de hambre el caballo ese. ¡Cuño! Momento, ladan. Bien, esta es la parte en la que pongo la boss fight para llegar a los 10 minutos de video, y yo simplemente me voy a mi casa a dormir, así que... Hasta el video que viene. Well, thou art of passing, skill. Warrior- attack. National Counter- Тем israel. Y yo simplemente me voy a hacer a poner las mismas. Chuyo. ¡Zaunischt! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!